Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Más Que Música con un agradable talento que es Blanca. Así es, Valeria, un gran talento que estará participando en Más Que Música, al igual que tendremos otros talentos que también previamente hemos tenido aquí en el estudio. Blanca, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en esto de la música? Claro que sí. Bueno, yo recuerdo que mi mamá me platicaba que tenía, yo creo que menos de un año y me encontraba a veces en la cuna, apenas me podía sentar y me encontraba aplaudiendo y haciendo sonidos porque todavía no podía cantar con palabras. Pero dice que desde ahí empecé, pues, gustándome la música en mi familia. Hay muchos músicos y es como que ha sido un segundo lenguaje. Entonces, no sé, siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, siempre la música ha formado parte de mi vida. Entonces, yo creo que desde que tengo memoria empecé con la música. En lo que es mi iglesia, empecé a cantar en el grupo al avance, creo que como a los nueve años aproximadamente. Y siempre, siempre la música ha sido parte de mí. Cuéntanos, ¿tienes algún proyecto en mente? Sí, ahorita estoy trabajando en la preproducción para un proyecto. Estoy trabajando con un equipo muy lindo que me está apoyando ahorita. Y vamos a trabajar primero en lo que es un demo y ya más adelante vamos a empezar a trabajar con más canciones. Pero ahorita estoy trabajando en lo que es trabajar con las canciones para la preproducción. Blanca, esta sería tu segunda participación en lo que es Más que Música. Tú ya habías participado en la segunda ocasión que se realizó este proyecto. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de participar una vez más? Pues, me siento muy contenta, muy alegada de que me haya vuelto a invitar. Pues, a mí Más que Música se me hace un proyecto muy lindo que está invitando a compositores y a músicos para participar. Y la verdad fue una experiencia muy linda participar la primera vez y pues estoy muy contenta de volver a estar con ustedes y compartir algo de la música que Dios me ha dado. Compartir un mensaje positivo y pues más que nada compartir a la gente cómo es realmente, cómo me siento yo acerca de Dios, que básicamente es de lo que hablan mis canciones. Y pues realmente espero que la gente le guste y que pueda captar algo positivo en ello. Pues, nos despedimos, no sin antes escuchar un fragmento de alguna canción, Blanca. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Otra vez, un día más, aquí estás conmigo, sin importar el ser. Otra vez, un día más, aquí estás conmigo, sin importar el ser. Otra vez, un día más, aquí estás conmigo, sin importar el ser. Y sí, tú eres todo para mí. No hay nada en este mundo que me impida amarte más. No hay nada en el cielo, en la tierra, que me impida amarte así. Soy Blanca Romero y los invito a Más que Música este 25 de abril. Nos va a dar mucho gusto que puedan acompañarnos. ¡Gracias! Más que Música No hay nada en el cielo. Gracias.